yo primera vez que veo este pájaro no sé qué tipo de pájaro puede ser el permiso tiene más de un metro de grande y siempre vienen aquí o es poca la pesa que garza no sé qué es nombre sólo una garza será que hay varias pero eso es eso para mí no es garza viejo eso parece mal no es ni pulido no sé no sé qué podría hacer el pájaro qué chulada qué maravilla más de un metro de altura qué chulada qué chulada qué chulada qué chulad